Música Los ecosistemas que resguardan las áreas naturales son vitales en la captación de agua, protección contra huracanes, la producción de oxígeno y alimento, además son de gran valor turístico. El territorio mexicano alberga 182 áreas naturales protegidas, que además están en riesgo tras el reciente recorte al presupuesto de la CONAM. Música Sinaloa cuenta con 20 sitios protegidos con una superficie total de 578.423 hectáreas de áreas naturales protegidas por el gobierno federal, estatal y municipios. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Seis sitios están ubicados en la zona norte del estado. La isla del Golfo de California, la Reserva Ecológica de la Uva, Navachiste, Cueva del Murciélago del Ejido Topo Viejo, Cerro La Máscara, Sierra de Álamos, Río Cuchu Joaquí. Sin embargo, estos sitios, que representan gran valor para la conservación del medio ambiente, están siendo alterados por la actividad humana, refieren investigadores. No hay una conciencia real de la importancia de las áreas. Son áreas naturales protegidas por la biodiversidad y los servicios ambientales que nos brindan. La mesa de Cacaxtla está catalogada como Área de Protección de Flora y Fauna por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Dependiente de la Semarnat y se ubica en la región costera del municipio de San Ignacio, el Área Natural Protegida Isla del Golfo de California tiene más de 900 islas, islotes e isletas. Una gran parte de ellas geográficamente se ubican frente a las costas de Sinaloa. Y frente a las costas de Guasave y Aome hay también grandes islas constituidas de roca, principalmente la Bahía de Navachiste, Bahía de Oguira y Bahía de Topolobampo. Y una de las más icónicas, mar adentro, en la región de Topolobampo, es la isla del Farallón. Hay una lista muy larga de beneficios que tenemos de esos sitios, pero no existe una conciencia como tal de la sociedad. En muchos lugares se talan las zonas del manglar para la construcción de granjas camaroneras, desarrollos hoteleros, desarrollos turísticos, para uso como leña. Bueno, los impactos son muy diversos. Carla Beltrán, Meganoticias.